Una comunidad que al igual del resto del país vuelve a ver la presencia de trabajadores pobres, de personas con empleo que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar la hipoteca, que no pueden pagar el alquiler, que no pueden alimentar correctamente a sus hijos, a pesar de la enorme lucha de nuestros padres y abuelos por legarnos una sociedad de justicia.